Como ustedes pueden notar, después de este sismo se fue la luz Se dio parte de algunas asociaciones en la ciudad de Toluca donde se recabaron víveres Y se está empezando a llamar a la gente para que venga a recogerlos Esto es algo de lo que se vive en este municipio después de este sismo Que arremetió en el centro del país Se está empezando a llamar a la gente para que pueda recoger esos víveres Y como ustedes pueden ver, gente que está afuera Precisamente ahí se cayó una casa La gente está... Está en la escuela, como ustedes lo pueden ver Se está dando en estos momentos la merienda La población descansando en las colchonetas con los jóvenes Que resultaron heridos en este sismo Se busca precisamente aguardar los de las tempestades del clima Como lo es el frío Y ante esto La población Que trabaja en equipo Para poder salir avante En este tipo de problemas Platicamos con personal del plan DN3 Que están coordinando precisamente este tipo De apoyos Para la población Vamos a entrevistar Señor ¿Tuvo algunas afectaciones en su casa? Pues... La mayoría de la población Tuvo efectos de este sismo ¿Nunca se había sentido un sismo de esta magnitud? No, hasta que yo tengo razón de vida Nunca se había sentido así Ni en el del 85, 86 ¿Qué es lo que le duele más en esta noche? Pues las personas No, no lo que veo No lo que sufren Como ahorita de alimentos Como la noche Pues el frío Y pues estar ahí en vez Al pie de la casa Porque también hay gente Que se dedica ahora sí A lo malo De saquear Donde se ven que hay Cositas Que pues tienen valor o algo Que les llevan ¿Qué le dice a la sociedad? Pues que tenga fuerza en esto Pues en cualquier momento Pues ya ve que esto Nunca lo espera uno Y siempre pues Tarde que temprano Tiene que llegar a esto Y tener el valor Y pues esperar la voluntad de Dios A ver hasta donde llegamos Ánimo a todos Que Dios nos ha de cuidar Muchas gracias Señor Hasta luego Esto es parte de lo que se vive Precisamente En esta escuela La sociedad Ayudando En lo que se pueda Los chiquitines Están Contentos Alegres Cuando realmente no No saben la magnitud De este problema Todavía sin luz Y los estragos De este Sismo En estas casas De De Tabique El centro Es el que Estuvo un poco Mucho más Aplicado En este Sismo Ya que algunas Casas son De De adobe Y como aquí Podemos ver La fachada De esta casa De Tabique Que Tiene los estragos De este sismo Que pegó En el Centro del país Y como ya Lo escuchamos La gente Quiere Que se le preste La atención Adecuada Ya que Le faltan Víveres Y que Le interperie Como en esta noche Están Sufriendo Estros estragos De este Sismo De este Gracias por ver el video.